...alimento, nunca Cristo me hizo sin respuesta, a pesar del sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Cuando levanto mis manos, es hora de ser, probarla, si no hay gente a dar, si está en tu gran canal, en la puerta de la casa, que no me importa nada, cuando la mancha desnuzará, si no hay gente a tu gran canal, en la puerta de la casa, que no hay gente a dar, si está en tu gran canal, para los que confían, camina contigo, podemos que me diga, levanta tus manos, que no hay gente a dar, si está en tu gran canal, en la puerta de la casa, que no hay gente a dar, si está en tu gran canal, en la puerta de la casa, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que se sabe es que muchas personas se empachan y después no quieren invitar más a uno. Eso pasa con muchos predicadores también, que les gusta predicar largo y la gente con sección de dormir. ¿Sabes qué? La esencia está en los pequeños. Yo tengo que decir algo muy interesante. La Biblia es pequeña. Y si tú la vices de electricidad...